Allí están los trabajadores de Casaguesi sacando los elementos del interior, desocupando La avenida Roca está acortada al tránsito vehicular en la esquina con Tucman Además de los trabajadores hay gente que está ayudando, evidentemente No está claro cuál es la situación, de todos modos No se ve que haya mayores daños Posiblemente lo que hay es que en el local se llueve No se ven desde aquí daños en la estructura Están los camiones que están retirando la mercadería Están los camiones que están retirando la mercadería de Casaguesi